Bueno, distintos hechos y episodios, los heridos fueron trasladados a distintos nosocomios también, ¿no? Pero en donde más se concentraron los heridos, dos de ellos de extrema gravedad, fue en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Y hacia allí fuimos a conseguir el parte médico. Anoche, después de las 20, 30 horas, ingresa un paciente varón de 16 años con una herida de arma de fuego en cráneo. Otro paciente a la hora siguiente, un paciente de 23 años con una herida de arma de fuego en abdomen. Y un tercer paciente a los pocos minutos con una herida de arma de fuego en región de cuello. Un chico de 16 años con una herida de arma de fuego en cráneo, presentado grandes lesiones del sistema nervioso central, está vinculado al respirador y es el que peor pronóstico tiene. El paciente de 23 años con una herida de arma de fuego en abdomen y región lumbar, fue operado anoche de urgencia y está en terapia intensiva también, en asistencia mecánica respiratoria, sin requerimiento de drogas inotrópicas. Y el tercer paciente es el que menos grave está. Está en este momento en un protocolo de desvincular rueda respirador. Doctor, le pregunto, ¿llegan estos heridos de balas en el marco de la pandemia, donde sabemos que la ocupación de camas críticas sigue siendo importante? ¿Cuál es el porcentaje aquí en el ECA? La disminución marcada se da en las colisiones de autos, choques en moto, mala siniestralidad vial. Por ahí la violencia urbana armada, digamos, es más constante. Gracias.